Hoy vamos a ver cómo ajustar tus frenos de tipo B o los B-brakes para que puedas tener pues una buena experiencia al andar en tu bicicleta y poder frenar a gusto, tener buen tacto y que gire también bien la llanta. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar una llave Allen de 5 milímetros y es toda la herramienta que vamos a ocupar hoy. Con la llave de 5 milímetros vamos a aflojar por completo el tornillo y lo vamos a dejar así, que se abre. Luego vamos a mover este tornillo hacia la izquierda que es como se tensa el cable. Cuando tú lo giras hay más tensión en el cable hacia el freno. Entonces vamos a llevarlo hasta lo más que se pueda con cuidado de no zafarlo. Ahí está bien. Y después vamos a regresar a juntar las horquillas de los frenos y apretar nuevamente el tornillo Allen. Con una mano juntar las horquillas que son estas hasta que tope con el rin. Hay que verificar que las pastillas o las zapatas o las zapatas de freno estén rectas, que pisen bien toda la pared del rin. Si no pueden irse desgastando de forma diferente y entonces van a escuchar ruidos, ¿no? Como las zapatas de freno estén rectas. Y entonces la llanta va a quedar totalmente frenada. Casi no se debe mover. De hecho no avanza. Y ahora lo que sigue es regresar a la maneta, a la palanca, y entonces vamos a ir aflojando poco a poco y ir revisando que se libere. Aquí ya está todavía un poquito frenada, entonces le doy un poquito más de cable girando hacia la derecha y ahí está. Ahí ya avanza por completo. Entonces, una vez que ya está librando, podemos sentir un tacto mucho más responsivo y para que se quede fijo, con esta tuerca la llevamos hasta el tope de la palanca. Y así ya va a quedar fija. Y eso es todo lo que se debe hacer. Una parte importante para tener unos buenos frenos es la posición de la palanca. Si la llevas muy alta, como está ahora, vas a tener que abrir mucho la mano al intentar frenar y colocar los dedos en la palanca. Entonces esto te quita mucho tiempo. Además, si llevas la mano así, te puede provocar alguna lesión en la muñeca por llevarla forzando. Entonces, ¿cuál es la posición ideal? El ángulo natural de tus dedos al abrirlo. Debes, o si tienes el puño cerrado, alinearlo a la articulación de tus falanges. Entonces, con el puño cerrado vamos con la otra mano aflojar la palanca de freno. Casi siempre también es una llave de 5 milímetros. Y llevarla a la altura de este huesito, que es la articulación de la falange. Si ves, aquí lo único que tienes que hacer es extender tus dedos. Lo aprietas y ya está. Con esto vas a tener un alcance mucho más rápido y la posición de tu muñeca va a ser natural. ¡Gracias!